Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Cristiana Chamorro recurre por inconstitucionalidad contra ley de ciberdelito. El Salvador se prepara para las elecciones legislativas el domingo. Organización de Estados Americanos discuten la situación del periodismo y la libertad de prensa en las Américas. Grupos políticos presentan agenda de juventudes. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.